Buenas noches mis queridos amigos No estamos al aire ¿Qué pasa? Estamos al aire Se quemó Si señor Se quemó Estamos al aire No dice aire No nos anda el aire Pero bueno Como están siendo las 20.06 de la noche Comenzamos nuestro Noveno Noveno programa de fútbol de cerebros Estamos acá Un día especial Tenemos una entrevista Hoy va a estar bueno La entrevista no? Hoy va a estar bueno si señor ¿Primera entrevista? No la segunda La segunda fue la primera Tu amigo de Nueva York De Washington De Washington De Washington De Washington Es lo mismo Tenemos nuestra segunda entrevista Espectacular No se la pierdan Porque va a dar que hablar En 5 minutitos En 5 minutitos ¿En cuánto? 5 minutitos 5 minutitos ¿Nada más? ¿Nos presentamos maestros? Dale ¿Presentame? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? Cagado de frío Mal Los 5 minutos son las primeras puteadas Exacto Pero mal El frío que me traspasa los huesos Terrible Mi querido Watson Todo bárbaro fenómeno Quiero mandar un beso A mis cuñadas ¿Pero besos para vos? ¿Pero besos para vos? Le quiero mandar un beso ahora Porque son mis cuñadas y cumpleaños Son 26 Ah, las mellis De hecho piso Para las gemelas Las gemelas Yo lo mesmo Ah bueno, yo también La bonita y Marianita ¿Cómo va? ¿Gemelita? ¿Todo bien? Perfecto Yo no me estoy quejando como este Que siempre tiene una queja Por Dios ¿Qué eres? Comparto Hace mucho frío No te duele algo Tenés frío Alegría Alegría Yo vine al monte Yo estoy preocupado Estamos al aire de verdad Porque no dice aire ahí Y en tu programa decía aire ¿Por qué nos discriminan así? No dice aire Algo Algo Que feo todo esto che Pero bueno Vamos a Ah se desconectó el relojito Vamos a presentar A la temática del día de hoy Hoy como tenemos una entrevista Que nos interesa mucho Exacto Que va a dar Va a dar para hacer muchas preguntas Ahora vamos a dar nada más que El título de temática Exacto Y más adelante la vamos a desarrollar ¿Cuáles son? ¿Cuáles son tus vicios? Exactamente Esa es nuestra temática Que vicio tenés Si tenés vicio de juego Vicio de no sé De ver televisión Vicio de comida Y cualquier cosa Sexo Lo que sea Sexo Para esto y para la entrevista Que vamos a tener a continuación Gemelita pasame los teléfonos Del día de hoy Nos pueden llamar al 444-38517 Y si quieres escucharte por internet Nos pueden escuchar por www.imaginariafm.com.ar Y nuestra página de Facebook Y entran al Facebook barra Fuga de Cerebros con 3 S Si no 95.5 Radio Imaginaria Y si no 107.5 En el oeste En el oeste En el oeste Oeste Yo sincero Quiero que pase rápido Para que venga la TV Quiero que venga la TV Lo presentamos ¿Nombre y colegio a la persona que nos está acompañando? Bueno, yo soy el mago y estuve en la LSEA Escuela Cristiana Evangelica Argentina Bueno, les comentamos que el mago es una persona ¿No? Es una persona Que está estudiando Está estudiando, para que no me quiero equivocarlo Quiero decir bien, mago Asesor en dietética y nutrición Exactamente Aparte, chef de alimentación viva Y asesor Y también por otro lado, alimentación fisiológica Alimentación fisiológica Esas tres carreras La primera pregunta, va, pregunta Lo primero que te quiero hacer ¿Ya? ¿Así? Sí, así de una es A nosotros que somos ignorantes sobre este tema Igual ya lo veníamos hablando fuera del aire Pero no importa, para que la gente lo sepa Contanos más o menos ¿Qué es esto que vos haces? Porque para la gente Vos ya tuviste una nota en TNFE Quizá la gente la vio Pero para la gente la vio Contanos ¿Qué es exactamente lo que haces vos? Empecemos por eso, ¿no? Todo arranca en la nación Ellos le ponen el nombre Friganos Sí O sea, porque esto viene de Estados Unidos En Estados Unidos es Frigans Ellos lo castellanizan Y me parece excelente ¿No es? Free viene de libre De gratis Y Gano viene de vegano Vegano es Es alguien que En su dietética es Por ejemplo Vegetariano ¿Sí? Un vegetariano estricto O sea, no come nada animal Ni derivado animal No utiliza No se compra un pulóbar de lana No se compra Unos zapatos de cuero No asiste a ¿Qué sé yo? Por ejemplo a delfinarios A circo con animales No asiste a nada de eso No comparte nada de eso Nada donde haya Sufrimiento animal Nada donde haya Derivado animal Y nada de eso Entonces, bueno Hoy Como quien dice Por ahí estamos de moda Los Friganos Y Nada O sea, ahí Tenemos que estar saliendo A contar un poco Lo que es esto Porque para la Para la sociedad Nos dicen vagos Nos dicen Hippies, sucios O sea, un montón de cosas Que ¿Qué sé yo? Yo No le veo la vuelta O sea ¿Qué quiere decir? A ver Decime Definime que es vago Para vos Y definime que es La palabra trabajo ¿Sí? Antes de De seguir hablando Claro Como quien dice ¿Te la defino? No, no Si quieres No Yo le digo por la No, no Si Si te ayuda A mi pensamiento A lo que A lo que pienso De la palabra vago Y para mí es una persona Que Que no trabaja Es una persona Que le cuesta O O Lo hace con desgano A la hora de estudiar Por ejemplo O más ocioso Que trabajador Por ahí venía la palabra vago Exacto Quizás también Es lo que todos Comúnmente Conocemos De la definición De la palabra Se podría decir Evidentemente Ellos lo toman De otra manera Esa palabra ¿No? No sé Ustedes como Cuando alguien te dice Sos un vago ¿Vos qué le respondes? Se le responde con otra pregunta Diciendo ¿Deprime que es vago? Yo no soy un vago O sea Yo trabajo Entendés O sea Yo tengo una huerta Trabajo la huerta O sea A ver O sea ¿Qué es trabajar? Estar 8 horas diarias Entendés O sea Estar bajo un patrón Trabajar 11 meses O sea Para tener un mes de vacaciones Eso trabajar Bueno Si Si eso es trabajar O sea Yo eso no lo hago ¿Entendés? O sea Yo no necesito Cambiar 11 meses Para tener un mes de vacaciones O sea Yo Yo soy artista Soy Mago Acróbata Malabarista ¿Qué sé yo? O sea En fiestas He sacado fotos Filmado Cocinado Hecho de mozo Yo soy Mi propio Mi propio Claro Yo me autogestiono Si Yo desde chico Conocí la palabra anarquista Y me gustó mucho Si Ahora no tengo pelo Pero tenía la cresta Que me tocaba el tema Yo del bondi No era punk Los pistols Los pistols Si Estar contra el sistema O sea Pero Tampoco la idea Es estar En contra del sistema Si no Estar a favor O sea Es como que un montón De juego de palabras O sea Que sé yo Yo tengo un tatuaje Que dice No somos nada Entonces O sea Uno dice Entonces ¿Por qué? Bueno Vos no sos nada Yo soy algo Y digo No pará O sea Al no ser nada No somos nada Somos algo Somos todo ¿Entendés? O sea Es como que Todas las palabras Tienen así como dualidad Por eso digo Definime trabajo ¿Entendés? O sea Para mí es un trabajo Salir todos los días A recuperar comida A recuperar alimento A recuperar vestimenta Hay ropa ya fabricada Para 60 humanidades O sea Yo creo que Cualquiera podría dejar De comprarse ropa Y estaría lo más bien O sea Tenemos una cantidad De ropa O sea Pero hasta Lillera Que está abajo Del puente O sea Tiene una cantidad De ropa De bolsas Y de cosas Que acumula Por si las duda ¿Entendés? O sea Hoy alguien decía Yo ya me hice Tres mudanzas Y en las tres mudanzas Hay cosas que no Desembaleo O sea Hay cosas que hace Cinco años Que ni toco ¿Entendés? Tenemos cosas Por si las duda Por si las vayamos a usar O sea Es como algo Tenemos no sé Como ese tipo Que tiene no sé La biblioteca Con cinco mil libros O sea Está con una pipa Y los mira O sea Ya los leíste Pásalos O sea Viste un video Ya lo viste Pásalo Te va a llegar otro Nosotros hacemos gratiferias Hace tres años Una gratiferia Es una feria Donde todo es gratis Donde vos vas O sea Y ves un libro No sé Una ropa Lo que sea Y te lo agarras Y te lo llevas Sin sensación de reciprocidad Sin sensación de trueque Sin sensación de nada Y todo esto Nosotros lo recuperamos De la calle O sea Nosotros lo recuperamos De la calle Y nosotros somos ecologistas O sea Cuando vos ya te lo compraste Te compraste No sé El ventilador Te compraste Lo que sea Que te compraste Ya viene una industria Que contamina Ya viene de una fábrica Ya viene de algo Que te cambiaste por dinero Si eso yo lo recupero Lo arreglo Lo llevo a una gratiferia O sea No es para mí ¿Entendés? Yo no necesito De ventiladores Yo no necesito De cocina No necesito De aire acondicionado Necesito de nada ¿Entendés? O sea Yo como las frutas En su formato natural Frutas y verduras En su formato natural Y lo recupero Cuando el verdurino Lo saca ¿Se entiende? O sea Cuando la banana Como explica vos Cuando la banana Está amarilla Con las puntas verdes Como O sea Doña Rosa la compra Y todos la compran así O sea A mí no Porque a mí no me sirve así Así todavía La almidón No se transformó En glucosa Necesito verlo Esas manchas marrones Demuestran eso Que la almidón Se transformó en glucosa Y si no Está ácida Y en un cuerpo ácido Entran todas las enfermedades En un cuerpo alcalino No entra ninguna enfermedad Claro Es como Sí Ahora disculpá Es como te decía hoy yo Que vos fijate La diferencia De cómo vemos las cosas nosotros Que yo cuando veo La banana Con esas manchas marrones O no la como O agarro un cuchillo Y se la saco Sí Porque me da La sensación De que está podrida La banana Y en realidad No es que está podrida Es Vos que estás estudiando El tema Y sabés del tema No es que está podrida Al contrario Es el mejor estado De la banana Exacto Vos fijate La diferencia De no saber Como Doña Rosa La compra amarilla Con las puntas verdes Entonces yo la como Amarilla con las puntas verdes Bueno pero esto Como Fíjate Sismago Esto tiene un trasfondo Esto no viene De una idea Caída del cielo Decidir Comer Esa banana Madura Por llamarla de una manera O sea Vos tenés un conocimiento Sí En donde vos Ese conocimiento Lo adaptás A la comida Que vos consumís Exacto Aparte Los vegetales Que rescatamos nosotros O sea No hay mucha diferencia En que esté adentro Con que esté afuera Hay unas horas De diferencia Nada más O sea Y ellos separan Lo que creen ¿Cuál es el concepto De basura? ¿Sí? O sea A ver Para mí es Las cosas fuera De su lugar ¿Sí? Un zapato En la cabeza Está fuera de su lugar ¿Entendés? En el pie está bien Yo recupero algo De la basura ¿Sí? O sea No sé Un adorno Lo que sea En la basura Es basura Y en mi casa Puede estar arriba De la mesa Es un adorno ¿Entendés? O sea La comida ahí En todo lo que es El reino animal Y en el reino vegetal No existe El concepto de basura ¿Sí? O sea Se muere un animal Se muere una planta Lo que sea No es basura eso ¿Sí? Eso es todo orgánico Va de vuelta O sea El único El único Que hace Algo Que después va a ser basura Contaminante Es el ser humano ¿Entendés? Entonces nosotros vamos Por ejemplo El tetrabric ¿Sí? Tienes plástico Tienes papel Y tienes metal O sea Es imposible Que eso se degrade Que eso se degrade Entonces ¿Qué hago yo? Con eso Hago una billetera ¿Entendés? O sea Hago un ponedero ¿Entendés? Y después voy Y lo regalo a la gratiferia O sea Para que eso No vaya a la basura Para que eso No contamine ¿Sí? O sea Cualquier aparato electrónico ¿Sí? En casa Mi hermano La mujer Mi mamá Cinco hijos tiene Un nieto Los dos novios De las nenas ¿Sí? O sea Viven los doce En casa Trabajaban Y que eso Le enseñé a frigañar Le enseñé a recuperar ¿Sí? Fueron a hacer un curso De mi hermano Fue a hacer un curso De técnico en refrigeración ¿Sí? O sea Mi sobrino Fue a hacer un curso De electricidad Todo lo que yo llevo Todo lo que llevan De la calle O sea Son los doce Que trabajan Con sus tiempos ¿Sí? O sea Recuperan de la calle Una cama Colchones Yo tengo más de cincuenta colchones Que todo el tiempo Yo veo colchones por la calle No sé Porque la gente lo tira Porque está perfecto ¿Entendés? O sea Hay una cama Tintín Unos clavitos Pum pum O sea La gente Ni siquiera es capaz De cambiar un cuerito ¿Sí? O sea Ni el burlete de la heladera O sea Vos reciclás todo Lo que podés reciclar Todo Todo Yo vengo todos los días doblado O sea Yo me construí una bicicleta En la Fabricicleta Tenés la Fabricicleta Tenés la Bicicueva Tenés un montón de lugares Donde tenés Los elementos Te armás la bicicleta Y te salís andando Y no pagaste un peso Tenés la Compu Fabrica ¿Sí? Ya estamos por hacer la lutería Porque hay un montón de cosas Que la gente tira ¿Sí? Hay gente O sea Por ejemplo En las gratiferias Encontrás Pueden encontrar gratiferia en Facebook O sea En Facebook En encuentras gratiferia No importa Si estás en Neuquén En Mar del Plata O sea Tenés gratiferia Mar del Plata Gratiferia en Neuquén Gratiferia en Mercedes O sea Hay más de 100 lugares En donde se hace la gratiferia No solo en Capital En Gran Buenos Aires En todas las provincias Yo fui hasta Chile O sea Las inicié en Jujuy Fui a Bahía Blanca O sea En Tandil Voy a todos lados ¿Sí? O sea Voy viajando Voy en algo muy económico Que es el tren ¿Sí? Que está a 50 pesos Irme a Bahía Blanca Irme a Cualtebrado 100 pesos Irme a Misiones Me lo subsidian O sea Yo voy a dar talleres O sea Cultura ¿Sí? Me consigo un lugar En ese tren Y yo voy en ese tren ¿Entendés? Me encanta viajar en tren ¿Qué tardo? Un día Dos días Está buenísimo ¿Entendés? Leo Yo leo todo el día Estoy todo el tiempo estudiando O sea Me encanta Hace 10 años Que investigo de la alimentación Y no O sea No Por una carrera manejada Por multinacional ¿Sí? Yo no voy a lugares Donde mi carrera La manejo una multinacional Lo que vos mismo decís O sea De que somos ignorantes ¿Entendés? O sea Las multinacionales Le dan los temarios A los catedráticos Que van a forjar Nuevos médicos Nuevos doctores Nuevos nutricionistas Como te decía hoy La alopática La que todos conocemos La medicina que todos conocemos Es el acallamiento De los síntomas por droga O sea Para mí es una aberración Que tener un síntoma Y acallarlo ¿Entendés? Porque si tenés un problema Se sigue pudriendo Se sigue fermentando Se sigue Seguís teniendo problemas ¿Me explico? Sí, sí, sí ¿Jime? ¿Alguna pregunta? La verdad me dejó muda A todos Sí Quiero reciclar todo lo que tengo en casa Quiero tirar No, la verdad que Particularmente Me siento identificado Cuando decís Tenés ropa hace 5 años Y no la tocas ¿Sí? Yo tengo cajones Y te lo puede decir Mi novia Que seguramente nos está escuchando Que nos mudamos juntos Y le digo No, esto no lo voy a tirar Porque quizás el día de mañana Lo necesito Y ella es mucho De desprenderse de las cosas Y digo Y te escucho a vos Y te veo a vos Y digo Es verdad Hay gente que lo puede llegar a usar Y puede llegar a A agarrar Algo Que yo también puedo llegar a usar Pero para mí Para mi sociedad Es algo que tengo que Desechar Y es tu ego Tenés un apego terrible Exacto O sea A ver Vos no te enamorás De unas zapatillas Sí O sea Te enamorás de esas zapatillas Vistas Puestas en vos O sea A vos te gusta esto Pero no te gusta esto En la vida Te gusta esto O sea Tenerlo vos Jugar con esto vos O sea O la ropa vista en vos Entonces Entonces no querés Que esa ropa Se la ponga a otro Si, si, si Ojo Y particularmente Soy una persona Que a la hora De ayudar a la gente Ser solidario Yo fui misionero Digamos Lo hice He dormido En el jardín Infante Que nos daban lugares He hecho cosas Que quizás Nunca me imaginé Que iba a poder hacer Y sin embargo Sigo con ese pensamiento Y sigo con Tratar de Despegarme de esas cosas Pero no A veces no puedo Te voy a decir Si no a veces no puedo Y me faltan todavía No, pero todos lo hacemos Yo también tengo ropa Y lo peor de todo No es el hecho De tener ropa Ropa Libro Si dijiste Si algún día Lo escucharé Claro Como decís vos Tenemos tanta ropa Yo tengo mucha ropa Y sin embargo Siempre seguís pensando En qué ropa Te podés comprar No usas todos los días La misma ropa Yo uso exactamente La misma ropa siempre La bajada de la parcha Es como decíamos La semana pasada Que yo contaba Lo de la remera azul Que mi vieja Cada vez que la ve Me la quiere tirar Y yo la tengo hace Cinco años Y está llena de agujeros Remendada por todo Y la quiero seguir usando Eisten Eisten compraba Se compraba Media docena De remeras Todas del mismo color ¿Entendés? O sea Tres pantalones Todas del mismo color Y dos o tres calzados Todas del mismo color O sea ¿Qué hacía? Al momento Iba y agarraba O sea No perdía tiempo ¿Viste? Que ni se peinaba O sea No perdía tiempo No consumía O sea Le parecía una tardeza A Eisten ¿Entendés? O sea Y esto O sea Lo importante es Que yo ya tengo Todo lo que necesito ¿Sí? O sea Yo no recupero Yo no vivo O sea Porque muchos dicen eso Que nosotros O sea Ay sí Que vivo ¿Entendés? O sea Viven de lo que Otros tiran ¿Entendés? O sea Como que Se piensa que nosotros Vivo de lo que otros Para nada O sea Yo no vivo de eso Yo no lo utilizo Como decía antes Yo no utilizo nada de eso No me sirve nada de eso ¿Entendés? O sea Yo eso lo llevo a la gratiferia La gente se acerca a la gratiferia Le explicamos que puede vivir sin eso La gente lo lleva ¿Sí? O sea Por ahí después lo vuelve a traer Y dice Tenés razón Puedo vivir sin esto O trae otra cosa O se desapega O lo usa un tiempo O lo que sea ¿Sí? O sea Básicamente O sea Nosotros No vivimos de los demás ¿Entendés? El frigano No vive de los demás O sea Lo que no quiere Es que todo eso vaya a la basura Que todo eso contamine Eso va a ser No es lo mismo Depender de alguien Que reciclar lo que alguien tira Exacto Te puedo hacer una consulta Te hago La que quiera ¿Cómo es tu día? Un día Describime un día tuyo Yo me levanto Según donde haya dormido El día anterior O sea Normalmente Como cítricos Lo que sí me procuro Es comer cítricos A la mañana Porque es el momento De la desintoxicación Es el momento En que tenés Un aliento a dragón El pis es el más fuerte Querés ir a defecar Bañarte Etcétera Etcétera Es el momento Que biorrítmicamente Nos estamos depurando Nos estamos desintoxicando Si vos O sea No dormiste Todo lo que deberías dormir Porque te despertó Un celular O quien sea Que te despertó El reloj O sea Vos Todavía no terminaste de dormir Tu cuerpo está cansado Tu mente está cansada Entonces ¿Qué haces? Te tomas un café O cualquier tipo de energizante Lo que hace Es mentirle al cerebro Decirle a la glándula pineal Que tu cuerpo está bárbaro Para salir a correr Que es mentira ¿Entendés? O sea Y todo eso Corta la desintoxicación Y O sea Le da más trabajo Le da más trabajo al cuerpo Porque Lo estás intoxicando de vuelta Entonces Si o si Cuando te levantás O sea Lo único que te desintoxica Son los cítricos Ayuda a esa Desintoxicación ¿Si? Entonces yo Me preocupo Por tener Esa 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 fruta Si no la tengo No hay ningún problema Porque yo puedo ayunar tranquilamente Que también me sirva La desintoxicación ¿Si? Toda la mañana Tendrías que usarla Para comer frutas Yo La uso para comer frutas Yo O sea Ya está O sea Me levanto y salgo a la calle ¿Si? O tengo la bicicleta Que armé en la fábrica bicicleta Que la armé con un canasto gigante Atrás Para juntar todo lo que Todo lo que encuentro en el camino ¿Si? Y me voy A no sé A me voy O sea Hacia el otro lugar donde estoy habitando Que es mi casa en floresta ¿Si? O sea O estoy en el En donde estoy habitando también El de mi compañera En Palermo O si estoy en una ecualdea O en alguna actividad Me quedo a dormir ahí Si Me levanto y me voy a casa O sea Llego Chequeo un poco Chequeo un poco el Facebook Las preguntas que me hacen O sea Porque yo doy Asesoría nutricional Por internet O sea Sin ningún tipo de rédito Más que La satisfacción de la gente Que me dice O sea Cómo mejora Las fotos que veo Cómo mejora De que Ya No sé La jaqueca que tenía de por vida Ya se le fue El refrio que tenía De toda la vida O sea Se le fue Etcétera Etcétera Lo mío es un costo-beneficio ¿Si? Yo me cuelgo de las redes sociales ¿Si? O sea Para ayudar a todas esas personas Que necesitan O sea Que son ignorantes O sea Que son ignorantes En el buen sentido ¿Ves? Porque Como le decía Todos somos ignorantes Yo O sea No sé cómo se llama La quinta cuerda de la guitarra ¿Ves? O sea No tengo ni idea Entonces En ese sentido Soy ignorante No sé tocar en ningún instrumento También en ese sentido Soy ignorante De política no sé nada También soy ignorante O sea Como que en muchos aspectos Soy ignorante ¿Ves? O sea Todos somos ignorantes Entonces o sea Yo lo que hago es Utilizar mi tiempo para eso Para dar asesoría nutricional ¿Si? A la tarde entreno Yo entreno Budotaijutsu Es el arte marcial Y el ninja ¿Si? O sea Bueno Voy a la carrera Voy y me junto con gente Cocinamos Voy a No sé Por ejemplo Hacer una actividad Contra las pieles Una actividad O sea Que se yo A la puerta del zoológico Una actividad O sea En un montón de lados O a dar charlas O viajo a dar charlas O sea Que se yo Seis meses Por lo menos Yo viajo Dando charlas ¿Si? O sea En mi día Es según Donde me lo dante Y que haya para hacer Bien Y Una última pregunta ¿No? ¿Puedo hacer? Si, si Nos vamos a la pausa Todo esto de la sociedad Y de los chicos Que están en la calle Y los chicos que no comen Y todo esto de Que los chicos Tienen que alimentarse Para poder estudiar O las proteínas Que te puede llegar A dar una carne Si ¿Si? ¿Vos como lo Asimilas todo eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Claro ¿Cómo lo ves? Hay dos cosas Hay algo muy fácil Para un nutricionista ¿Si? De la medicina Aeropático O para un médico O sea Es fácil decir Come un pedazo de carne O con un pedazo de carne Están los 8 aminoácidos Esenciales Que uno necesita Para la vida ¿Si? O sea El ser humano Puede hasta vivir Con un vaso de sangre Por día Porque ahí están Los 8 aminoácidos Esenciales ¿Si? O sea Pero el tema Es que acorta Tu vida O sea Fisiológicamente No estamos aptos Para comer animales Ni derivados de animales ¿Si? O sea Que nosotros Lo podamos hacer No quiere decir Que ese sea Nuestro alimento Fisiológico Cuando yo O sea Una dieta vegetariana ¿Si? O sea Prolonga la vida O sea Otros países Que tienen dietas vegetarianas Tienen una calidad de vida De 20 30 años más Estados Unidos Por ejemplo Tiene un promedio de vida De 50 años Hacen 100.000 Bypass Coronarios Al año ¿Si? O sea Es el que Mayor índice De osteoporosis Tienen Y es el mayor Consumidor de lácteos En el mundo ¿Se entiende? O sea En China En China Que la leche no llega Que no hay vacas Hay una de cada 100 mujeres Contra acá En América Que una de cada 10 mujeres Tiene osteoporosis ¿Si? ¿Entendés? O sea ¿Cómo es el tema? O sea La historia Es informarse Yo O sea Para eso estoy Todo el día Informando Para que entiendan Que Informando E informándote A vos mismo Exacto Bueno La verdad Increíble Espectacular la charla Vamos a seguir charlando Vamos más adelante Si Por supuesto En otro de los bloques Vamos a seguir charlando Porque hay muchas más preguntas Para hacerle Y justamente El tema que acaba De tocar Sobre la carne Sobre Que lo estábamos charlando En la puerta Antes de entrar a la radio Me interesa Que lo Que lo puedas Explorear más Así que En un ratito Vamos a volver con él Dale A hacer más preguntas Nos vamos a un cortecito Vamos ¿Con qué tema vamos? Un tema de mancha rolando Agar de la ciudad Dale Mi vicio Ah Al muchacho Sí Al mago Al mago Pero pará Cuente el vicio Primero Bueno Le cuento mi vicio Comer gomitas de eucaliptus Esos triangulitos Si Yo compraba la de kilo Es algo Que no puedo no tener en el auto Ya estuve del otro lado Yo No puedo no tener en el auto Yo estuve Subo Y tengo que tener la bolsita llena Y si no tengo Paro en un kiosco Y busco el triangulito de eucaliptus Subís al auto Y tiene una bolsita ahí ¿Querés que te cuente lo que tiene? No No ¿Querés que te cuente lo que tiene la gomita a mí? No 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 es como más Dejá que siga disfrutando del vicio Acá Claro Vos sabés que Subo Y ya siento que voy a comer la gomita Y si no encuentro una Me desespero buscando un kiosco Es terrible Bueno Me encanta Bueno ¿Qué preguntas tenés para mí? ¿Tenés más preguntas para el señor que tenemos acá? Eh Ay no sé Qué preguntarle Mirá Yo te cuento Mi mamá trabaja en un centro de inseminación artificial Si Así que bueno No sé si va Va para tu Para tu ideología Supongo que no estará de acuerdo con este tema No No Para nada No Para nada Y mucho menos con la ovodonación de pacientes Uff Donar ovulos Donar ovulos Me estoy metiendo en un terreno terrible Para vos Bueno Pero cada uno ¿No? Un día podemos llamar y que venga a dar la charla Es cuestión de respetar lo que hace Lo que piensa cada uno Seguro por eso ya me pregunto a mí Por eso Está perfecto Está perfecto Bueno 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 Muchísimas gracias Un día vamos a hablar un poco del tema de fertilidad Es que cuando usted quiera Cuando usted quiera La comprometo al aire Puede venirla Y le hacemos una entrevista A vos Te voy a tratar de Te voy a tutear Vamos Te hacemos una entrevista Te hacemos una entrevista A vos acá en el programa Vale Y hablamos un poco de todo Perfecto Dale Que a la gente le interesa mucho También Por supuesto Hay muchas parejas que están pasando por esto Por supuesto De acuerdo a la vida que llevamos Bueno para el programa que viene Vamos a ver si la traemos Ahí va Un beso Un beso Un beso grande para todos Chau 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 ¿Qué pasó? Mati todavía estoy esperando que me llegues a los radio Chau 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 Cortale Cortame los llamados Dios santo Continuamos con el deporte Siguiente 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 llamando Sí obviamente Por supuesto Pero Es mi lo que pide ¿Hay otro llamado más? ¿Otro llamado más? Hola A ver ¿Hola? Hola Sí ¿Quién habla? Un segundito por favor Opa Nos ponen en espera ¿Qué ha seguido? ¿Todo bien? Bien ¿Y vos? Bien bien Acá escuchando tu programa Este Iba a leer lo que Lo que pusiste después Es más tarde No es que no lo iba a leer Pero si querés Lo tenemos al mago acá Si querés decírselo Está todo bien No no Este Esperemos al momento Digamos del bloque Que retoman con Dale dale Yo se lo leo Obviamente Conociéndote Como te conozco Todo lo que has dicho Desde el lado respetuoso Este Bueno ahí el mago Lo está leyendo Pero después si querés Mago te lo leo Para Para que Los podamos explayar Así Bueno Guido La verdad que Una más acá he llamado Porque siempre me decís Que querés llamar Y nunca te animás Es un vértigo Es un vértigo Salir al aire Escuchame Guido Tengo una pregunta Así rápido Porque se nos termina La sección de deportes Si no Dale ¿Cuáles son tus vicios? Mirá A mí es muy difícil Separar vicios De adicciones Pero Y Por desgracia El pucho Y mucha música Todo el día Escuchando música Estoy Pero eso es un lindo Vicio de la música El segundo Pues sí Obvio Y no dejemos de lado El otro vicio Bueno pero Che que no Está escuchando la tía Che Bueno Que se curta Ese Y ya tiene 18 años Ya tiene 18 años Ya está Ya está como loco Bueno Guido Gracias por llamar Un saludo Gracias papá Un beso Un beso a la tía Chau chau Bueno Ahora sí Dale de mí Metéle Bueno Argentina Después de Bueno Sigue hace 19 años Que está invicto En la cancha de River Por eliminatorias ¡Eso! La última derrota Catastrófica Con Colombia 5 a 0 Después bueno Te canto los otros resultados ¿Viste? Y arrancamos Con lo que había escrito Mi primo Que lo leo Dale Te lo voy leyendo Sí Leelo por partes Te lo voy leyendo Por partes Y el mago Y le va contestando Para que le dijo Acá ¿Venlo acá? No Jack no dijo eso No ¿Ven nada? No Jack lo hizo Jack O sea Siempre se dice eso Y es otro de los paradigmas Jack es destripador Jack no va por partes Ese es el descuartizador El tono es de paradigmas Exacto Bueno Te lo voy leyendo Mago Vale Vos cortame Hacerme con la mano Y cortame así le contestás Mi primo pone Bueno Sí, todo bien Pero que Einstein Sea un cráneo No implica que tengamos Que actuar Sí o sí Como él O que sí o sí El camino Insistencia el camino A seguir Por una cuestión Ya sea ética Moral O porque sea el camino Inteligente Yo nunca dije Que vos Ni que nadie Tiene que hacer Lo que dice Einstein Ni siquiera yo no le digo A nadie Lo que tiene que hacer Sí o sea Yo no No vengo con una verdad No vengo con una verdad Y si yo vengo con una verdad Las verdades son tres Mi verdad Tu verdad Y la verdad Claro Sí Así que O sea Yo no No quizás se escuchó mal Quizás No 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 Está bien Está bien Por ahí piensa que Yo lo que estoy diciendo Por ahí se me escucha Al otro lado así Como que yo Lo que estoy diciendo Es lo que hay que hacer No Vos estás dando Es un reportaje Tu punto de vista De tu manera de vivir De cómo vivo yo Exactamente Perfecto Y de un ejemplo Bueno de alguien conocido Como también Si me das ocho programas Te doy un montón de ejemplos Así que Vos acá tenés la puerta abierta Para cuando quieras venir Así que no estás bien Seguimos No digo que este Este mal Que esté mal El mega consumo Inclusive vivo reprochándolo Pero por otro lado El consumo es demanda Si hay demanda Hay producción y oferta Si hay producción y oferta Hay laburo Y entonces si pensamos Desde una conciencia colectiva De un mundo Si se quiere Un tanto más justo Tenemos que arrancar De las bases Laburo, educación Derechos, etc O sea También hay que definir Qué es laburo Si O sea Para quién estás trabajando Si estás trabajando Para otra persona Que te está explotando Si Yo creo que eso Cambia el nombre No creo que eso sea un trabajo Si vos me decís O sea A qué le llamás laburo De estar fabricando Cosas que después Van a estar Que después sean basura O sea No Hay que definir A ver también O sea Qué es trabajo Y también Qué es educación Si Porque Acá Muchas carreras Las manejan Las multinacionales O sea Qué es educación Si O sea Qué le llamás derecho Para mí El principal derecho Es que no me mientan Para mí Si Y que me digan Las cosas son así En otro lugar Que me digan Las cosas son así Y en otro lugar Que me digan Las cosas son así Y yo elijo ¿Entendés? O sea Yo con esto Con esto que estoy diciendo O sea Yo no estoy vendiendo nada Porque no te voy a vender El rejuvedad O la rapid rent ¿Entendés? O sea No te estoy vendiendo nada O sea Todo lo contrario Lo que quiero es que no cambies Once meses de tu vida O once meses y medio de tu vida Por medio mes De vacaciones A ver Qué es lo más lindo Por qué todos queremos llegar Al fin de mes Por qué todos queremos llegar Al fin de semana Por qué todos queremos llegar Al fin de año Porque ahí está lo mejor ¿Sí? El fin de semana está el descanso Al fin de mes está el sueldo Y el fin de año Y las vacaciones Las vacaciones ¿Entendés? Si yo pudiera vivir De vacaciones Por decirlo de alguna forma ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque yo no puedo trabajar Una hora por mes ¿Entendés? O sea O agarrar Dos o tres meses Y laburar No sé Diez o doce horas Por esos meses Y después Viajar seis meses O lo que sea Si todo lo que queremos Es eso ¿Entendés? Y eso no viene con No tiene nada que ver Ni con vagancia Ni con nada O sea El trabajar Yo trabajo Desde que me levanto Hasta que me acuesto ¿Entendés? Hay gente que labura Con la computadora Y otra gente que labura Con números Y otra gente que es arquitecto Tac, 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 tac Cada uno hace su trabajo ¿Sí? O sea Yo que no Mi O sea Todo lo que yo hago No lo hago con un rédito Yo doy clases Casi todos los días Y las doy gratis Doy charlas Y las doy casi todos los días Y las doy gratis ¿Sí? Doy asesoría nutricional Y las doy casi todos los días Y las doy gratis Hasta que, bueno Yo seguía ser No sé Tan popular O lo que sea Que ya empiece a molestar A multinacionales O lo que sea Con mi decir Y ya me empiecen a perseguir A bajar A hacer cosas Y vea Ya saliste En un programa de televisión Ya saliste Hoy a la mañana Hoy a mediodía En la radio O Ya salí en un diario Ya salí en varias Saliste en el diario de la nación Exacto Saliste acá Exacto La más importante Esto es lo más importante Ojalá que no te pase Pero si seguís Si te siguen dando bola Como que me parece perfecto Que te den bola Y que vos puedas Contar todo esto Quizás algún día Si le molestes A alguna multinacional Y seguro Seguramente que si Todo llega Y antes de seguir leyendo Con lo que sigo pidiendo Te quería hacer Hoy en una de las pausas Justamente hablábamos con él Del tema que vos decías Que es ser vago Y nosotros quizás Nosotros nos incluimos Porque la gente Quizás le llama vago Justamente lo que vos decías recién A esa persona Que no Trabaja para alguien Que le paga el sueldo Exacto Y si Eso creo que es El vago para nosotros Para los que no 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 sé si decir El tipo que maneje sus horarios Que pueda tener su huerta Se pueda ayudar a otro O sea Salir a recuperar Traer eso Lavarlo Plancharlo Cocinar Crucinar O sea Toda esa comida Darla Yo voy a comedores O sea Hago mi arte Lo muestro En la Villa 31 En 11, 14 O sea Lugares donde tengan que hacer O sea Yo voy Y yo por ejemplo O sea No voy a poner un comedor En mi casa Porque no soy de la teoría De que todos los días O sea Vengan a comer a mi casa Porque le estás dando algo fácil Yo lo que vengo Es le doy una charla ¿Entendés? De cómo poder De cómo poder hacerla ¿No entés? De cómo poder reparar algo De cómo poder O sea De qué te hace bien De qué te hace mal Siempre desde mi soberbia opinión Por supuesto Continuamos con lo que dijo Guido Continuamos Dice Entonces me parece muy peor La iniciativa de ser frigano Pero no No solo que no es fácil Cortar con años y años De tradición cultural De consumo Y de sistema Sino que además Sino que cambia Quilombos sociales Contaminación por ejemplo Por otros Dice Eso es lo que cree él Y manda saludos Está bien Está bueno Porque dice Eso es lo que yo creo Está bien que él crea en eso Como lo que vos está diciendo Yo pienso eso O sea Yo soy ecologista ¿Entendés? O sea Yo no puedo salir A comprar una ropa ¿Entendés? Porque hay toda una Toda una contaminación Atrás Toda una fábrica Toda una industria ¿Sí? No puedo salir a comprar Una gaseosa O sea Porque me hace mal a mí Y le hace mal al planta Yo no puedo Comprar nada En un supermercado En un supermercado No tiene nada para brindarme No utilizo los artículos De limpieza del supermercado O sea No utilizo nada De lo que un supermercado Hasta donde yo investigué Hace 10 años que investigo Un supermercado Va de la mano ¿Sí? Con la industria farmacológica ¿Entendés? O sea En un sobre de tan No hay una manzana O sea No hay nada Médica China La fitoterapia La que sea En todas esas Se investigaron cuerpos ¿Sí? Y en ningún cuerpo alcalino Entra ningún tipo de enfermedad ¿Sí? O sea ¿Querés que te explique O sea Cómo mantener tu cuerpo alcalino? Sí, sí Decirlo Bueno Nosotros tenemos Tenemos un pH Que mide La acidificación O la alcalinización Del pH Intermedio Es el 7 Es el punto intermedio Nosotros tenemos 7.4 Somos levemente alcalinos ¿Sí? Si nosotros Por ejemplo Comprar una gaseosa cola ¿Sí? Por ejemplo La más conocida Tiene 2.7 de pH ¿Qué hace? Nos acidifica el organismo Entonces Nuestro pH corporal Empieza a bajar A bajar ¿Sí? 7.2 7.1 7.7 Si baja un punto Un punto solo que baja Ya te agarra un coma ¿Por qué no baja un punto? Porque tu cuerpo te ama Y lo que hace Es estabilizarlo ¿Pero qué hace para estabilizarlo? Te saca hierro del cuerpo Te saca calcio del cuerpo Te saca vitaminas Te saca minerales ¿Sí? Hay tres formas de acidificar el cuerpo Una es por lo que metemos por la boca Otro por el cerebro Y otro por la piel ¿Sí? O sea, si nosotros mantenemos nuestro cuerpo alcalino Nosotros no vamos a tener ningún tipo de enfermedad Yo hace más de 10 años Por lo menos Que no piso ni un hospital ¿Sí? Que no tengo ningún tipo de enfermedad Y mi idea es mantener mi cuerpo alcalino Para no tener ningún tipo de enfermedad O sea Vos serás que estamos hablando hoy Que no existen entre las enfermedades Sino que existen los cuerpos enfermos ¿Sí? La palabra enfermo La palabra paciente está hablando de O sea, sos paciente Es un tipo pasivo Y después la palabra enfermedad O sea, viene de estar enfermo De estar preso ¿Sí? La palabra significa estar preso de nuestra enfermedad O sea, la idea es Yo no voy a dentistas Yo no voy a ninguno de esos lugares ¿Podría cambiarte la pregunta entonces? Dale, dale, dale Bueno, entonces te atropello en auto Quedás Con mucha pérdida de sangre Que no la vas a recuperar Con Con todo lo que me estás diciendo O sea, bueno ¿Cuál sería tu temática? Si recibís Sangre donada O pensás que vas a recuperarla Con No sé Con tu alimentación Y eso dentro del hospital Todavía O sea, no me puse a pensar en eso Es como Los chicos estos De Uruguay Que quedaron Ahí En 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 la cordillera En la cordillera Y se tuvieron que comer a sus amigos Pero Cuando volvieron acá No se siguieron comiendo a sus amigos Bueno, pero entonces O sea, yo no sé Que me puede llegar a pasar O sea Resumiendo la pregunta Dale ¿Recibirías sangre de otra persona O donarías sangre? Y listo Sí, tranquilamente Yo donaría sangre Porque he leído Que es muy bueno Para la regeneración Y para vos mismo Por eso Para mí mismo Sí, sí Yo tranquilamente Si vos necesitas sangre Yo te doy ¿Y recibirías? Y yo calculo que sí O sea No lo O sea Es algo que nunca investigué ¿Entendés? Está Te hago una Agrego a mi papá Que está escuchando Tenés Sida ¿Y qué haces? El Sida no existe Padre ¿Por qué no existe el Sida? Pero es una enfermedad No, no Lo que existe es El HIV Sí O sea O sea No hay ningún virus del Sida Fotografiado Yo desafío a cualquiera Que me muestre una fotografía Del virus del Sida De una célula cancerosa Si querés Te paso páginas Donde tenés Miles y miles Y miles de personas ¿Sí? O sea Que se curaron Porque hay una situación Que te ayuda a curarte Sin el medicamento O sea Lees como una a una Todas esas personas Se curaron Sin el medicamento ¿Sí? O sea Lo que mata Es el medicamento Bien Te cuento que mi papá Tiene farmacia Bueno Escuchame Para dar un cierre Bueno Es para agradecerle Lamentablemente Tenemos el cerebro Ya sistematizado De una manera Que Levantarse Laburar Venir Comer Dormir Levantarse Laburar Y bueno Los felicito Gracias Muchas gracias Gracias papá Te mando un beso grande Un abrazo Gracias Chao Bueno Preguntas fuertes Sí El tema Es ese Yo lo veo siempre A un nene Que le regalás Le regalás armas Le regalás coches Ya de nene Ya van aprendiendo Esa A la nena Que le regalás Una cocinita Una escoguita Una muñequita Para que sea mamá O sea La historia es que Si la mujer pasa De cierta edad Y no se casa No tiene hijos Ya no sirve O sea Es todo un paradigma Es todo un paradigma Yendo a esto que decís Vos Anteriormente me decías Fuera del aire Que Por ejemplo Para vos casarse Estar de novio Digamos No tienen esos títulos No tienen esos títulos No Yo no O sea No me casaría nunca Ni por civil Ni por iglesia O sea Porque no comparto Nada de eso Si O sea Yo creo en el amor libre Para mí El amor Si no es libre No es amor Yo no creo en las posesiones Yo tengo una compañera ¿Entendés? Yo la respeto Y ella me respeta ¿Si? O sea Pero no es una posesión No es mía No es mi novia No es para nada ¿Entendés? O sea Si ella sale Si ella tiene que salir Con sus amigos Ella sale con sus amigos Y cuando vuelve Yo no le pregunto A dónde fue ¿Entendés? Ni qué hizo O sea No nos vemos por tres días No nos vemos por tres días No es una pregunta mía Hay parejas de novios Que hacen lo mismo Por ejemplo Mi novia si sale Yo no le Más que preguntarle Cómo le fue No me interesa Que hizo Minuto a minuto O sea Que puedan ser libres Es buenísimo O sea Yo con mi compañera actual ¿Entendés? O sea En lo que es Estar con otra persona Yo estoy con ella Y ella está conmigo ¿Si? Con mi compañera anterior El año pasado Ella estaba con otros compañeros Y yo estaba con otras compañeras ¿Si? O sea Yo Me adecuo A la persona Con la que estoy Freelo Dime Una última preguntita Que ya nos vamos ¿Si a caminos pirán A tu compañera? Ya son 25 Está ahora Como Mira Yo te digo En casi un año Que estamos juntos Bajó 15 kilos ¿Entendés? Por el cambio de alimentación Y está gastando Mucho menos Se está desapegando El otro día O sea En cuatro años Dice El primer día que falto ¿Entendés? O sea Pero porque se quedó conmigo En En una actividad Que fuimos a hacer Que nos quedamos Todo el fin de semana En Pontevedra Pero está cambiando un montón ¿Y por qué ella quiere? No es porque yo le impulco Nada Pero muchas veces cree que también Estas tribus Que están todos juntos Y quizás lo generalizan también en eso Y ustedes no Son más abiertos Que pueden estar con cualquier tipo de persona No seguro O sea Vos podés comer carne O fumar O lo que sea Y yo estar con vos O sea No voy a estar en ese momento con vos Y te voy a dar las explicaciones Como le hice a mi compañera Que se pensó que la carne era buena Que se pensó que la leche era buena Que se pensó que un montón de cosas Hay el calcio Hay el hierro O sea Sí Tenemos todas estas preguntas Pero en un año O sea Escuchó un montón de charlas mías Me acompañó en un montón de lugares Se fue a viajar conmigo O sea Como que Podía haber ido al trabajo Por ejemplo en enero Que durante 20 días La fábrica cerró Pero ella podía haber ido ¿Entendés? Y durante esos 20 días Se vino a viajar conmigo Y después se tomó 20 días más Que le correspondían de las vacaciones ¿Entendés? Bueno Y para cerrar Lamentablemente Bueno, sí La verdad que Estaríamos horas hablando con el mago Exacto Una última pregunta Y bueno Dale Creo que bueno Es un buen cierre ¿Te imaginás Un país Lleno de las personas como vos? Un mundo Un mundo Bueno, un país Un mundo O llegarías a lograr vos un país La Belle Verde Mírelo Es una película La Belle Verde La Vida Verde La Vida Verde ¿Viste? Listo Cerramos con eso Y me diste el broche Bueno, mago La verdad fue un placer tenerte acá Dale Nos encuentran ahí en Facebook En Gratiferias Sí Ahí Cecilia subió al Facebook del programa Subió a Gratiferia Muy bien Este Así que bueno Mago, la verdad sinceramente fue un placer tenerte acá Nos has llenado de conocimientos El placer es recíproco, estuvo buenísimo Que todos me hablaban desde el respeto Por supuesto, sin ninguna duda Está muy bueno Igual te comprometo Igual te comprometo Para cualquier otro día Volver Para seguir Charlando Más que este tema Me parece que me parece que da para mucho Me quedaron mil preguntas Sí, la verdad Tenemos un programa de dos horas Si no estaríamos a las dos horas Así que bueno Muchas gracias, mago Bueno, espero que a la gente les haya gustado la entrevista Y bueno, nos vamos a dar pausa Vamos a pausa ¿Con qué tema nos vamos? Nos vamos con el tema de Osprey en Pretty Fly Vamos Vamos ¡Gracias! ¡Gracias!